¡Para el Perú! ¡América! ¡Si el mundo entero! ¡Aquí está! ¡Llévate directo a tu corazón! ¡Si eres... ¡Diensa! ¡Viva! ¡Para ti mi amor! ¡Ruquizando! ¡Todo Latinoamérica! ¡Amigos señores! ¡Con sentimiento! ¡Carincia! ¡Y popularidad! ¡Si, si, si! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Qué tal espectáculo! ¡Pasión Sur Internacional! ¡Girávate esta! ¡No pienses que estoy llorando! ¡No pienses que moriré! ¡Si te alejaste de mí! ¡No pienses que es mi final! ¡Yo seguiré aquí cantando! ¡Yo seguiré caminando! ¡No pienses que moriré! ¡No pienses que moriré! ¡Si te alejaste de mí! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y la palma! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡No pienses que yo te odio! ¡No creas que yo perjudí! ¡Fíjate bien! ¡Eres tú! ¡La que sufre más que yo! ¡No pienses que yo te odio! ¡No creas que yo perjudí! ¡Fíjate bien! ¡Eres tú! ¡La que sufre más que yo! ¡No quiero ser malas hombres en tu camino! ¡Ahora mire para siempre! ¡Mala mujer! ¡Simplemente son acciones que van directamente a sentimiento a la vida y al amor! ¡Para ti Perú! ¡Tú y yo! ¡Antido Leal! ¡Tú y yo! ¡Y en Zopilá! ¡Tú y yo! ¡Antido Leal! ¡Ahora! ¡Lugatamos! ¡Levanten los bracitos señores! ¡Ey! No quiero ser malas sobre tu camino No quiero ser un estorbo en tu vida Sé que tú ya has dejado de quererme Sé que también tu familia me aborrece ¡No voy a estar! Y sé que yo no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en este mundo Dice que yo no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en este día ¡Sin llorar! ¡Ahí está! ¡Quién es! ¡Y en Zopilá! ¡Esto Dios! ¡Más nerviosí! ¡Livia Producciones! ¡Perú! Para aliviar mis penas Miré yo una cantina Tomando cervecita Lograré olvidarte Lograré olvidarte Lograré olvidarte ¡Esto Dios! ¡Más nerviosí! 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 ¡Más nerviosí